En la Ciudad de México nos está yendo muy bien. Alma tiene la preferencia de las y los guanajuatenses. El Estado vive una situación de inseguridad, de violencia, ya desde hace varios años. Ayer Ricardo Sheffield lo decía en su intervención, ha cambiado Guanajuato en 10 años. Y eso se debe a un abandono muy grande de la atención a la gente. Tiene que ver con bajos salarios, un modelo de desarrollo que ya está agotado, que se combina con una situación de inseguridad de la que el pueblo de Guanajuato está muy cansado. Entonces, vamos a ganar Guanajuato con Alma Alcaraz. Y muchos de los municipios de aquí de Guanajuato, las diputaciones federales y los dos senadores, los vamos a ganar en este hermoso Estado que requiere necesariamente un cambio. Sobre proyectos concretos, no lo mencioné ayer en los eventos, pero lo había estado mencionando. Vamos a traer el tren de pasajeros a Guanajuato. Algunos de los proyectos son el Tren México-Querétaro-León-Aguascalientes, el Tren Manzanillo-Colima-Guadalajara-Irapuato, que se combina con el Tren México-Querétaro-Guadalajara. Son proyectos en donde ustedes saben, el presidente encontró que en las concesiones a los ferrocarriles, si el privado no desarrolla el tren de pasajeros, lo puede desarrollar el Estado. Se abrió la posibilidad de que los privados puedan incorporarse a ellos, se les preguntó, y en algunos casos ya levantaron la mano para decir que sí lo van a desarrollar y si no, los vamos a desarrollar nosotros en coordinación con ellos durante el próximo sexenio. Son ocho proyectos, de los cuales dos llegan a Guanajuato. Y por otro lado, estamos trabajando, que es uno de los temas importantes en Guanajuato también, el tema del agua, en el Plan Nacional Hídrico, que lleva dos ejes muy importantes. Uno es el uso eficiente del agua, combinado con una reorganización de las concesiones que se tiene que hacer por consenso con los usuarios del agua y al mismo tiempo nuevos proyectos de abastecimiento de agua potable para distintas zonas de Guanajuato y por supuesto del país. Pues son algunos de los proyectos y con gusto contestamos sus preguntas. Muchas gracias, doctora. Iniciamos con Nancy Venegas, de Periódico Correo. Adelante, Nancy. Buenos días, candidata. Mencionaba ahorita sobre el proyecto hídrico. Guanajuato fue excluido de uno de los proyectos que tenía trabajando desde hace más de dos décadas, en la presa Zapotillo. El gobernador fue a presentar, junto con autoridades estatales y un grupo de empresarios, de productores agrícolas, un proyecto al presidente López Obrador. No ha habido respuesta todavía entre las posibilidades, pues bueno, está la tecnificación de riego, sobre todo también porque los productores agrícolas están padeciendo una sequía muy prolongada. Ellos aseguran que desde que inició la actual administración federal, pues no han recibido ningún tipo de incentivo, ningún tipo de apoyo y esto, pues bueno, ha puesto en riesgo la producción de alimentos en Guanajuato y también la desaparición de los datos agrícolas. Entonces, preguntarle qué proyectos sí se podrían aterrizar en Guanajuato en materia hídrica y cómo se estaría apoyando a los productores agrícolas y a los ganaderos. El Zapotillo no es que haya sido una decisión del gobierno, es un tema social. El Zapotillo estuvo parado durante muchísimo tiempo, lo saben las autoridades de Guanajuato, y el presidente lo que hizo fue un proceso de diálogo y finalmente se encontró que el proyecto original, pues era imposible desarrollarlo. Entonces, se desarrolla, pero en una magnitud menor. Eso no quiere decir que no haya alternativas para disponibilidad de agua en Guanajuato y una de las más importantes es el uso eficiente del agua en la agricultura. Ahora, 80 por ciento del agua en nuestro país se usa para la agricultura y un porcentaje muy pequeño está tecnificado. Entonces, la principal fuente de abastecimiento de agua en todo el país es el uso eficiente de agua para la agricultura, la tecnificación, que permita que de ahí pueda disponerse para consumo humano y también para las zonas agrícolas, para la producción de alimentos. Y también el uso de agua en las zonas industriales, que permita la sustitución de agua tratada para la agricultura y permitir que el agua potable pueda ser orientada al consumo humano. Entonces, son propuestas que tenemos y que ya vamos a trabajar en el momento que lleguemos al gobierno con ALMA, con los agricultores y con los industriales particularmente de la región de León, Guanajuato. Muchas gracias. Continuamos con Fernando Martínez, periódico AM. Hola, buenos días. En el supuesto de que Claudia Sheinbaum gane la presidencia de la República, pero Alma Alcaraz no gane la gobernatura, ¿usted castigará a Guanajuato, como lo ha hecho el presidente López Obrador, al solamente tener en este sexenio una obra pública que es el paso desnivel Silao León o que se haya perdido, como han dicho, el proyecto para traer agua de la presa del Zapotillo? ¿Usted trabajará con quien quede o se deslindará si no gana Alma Alcaraz y usted sí gana? Bueno, vamos a ponerlo en dos sentidos. El presidente no ha abandonado Guanajuato. Hablemos nada más de la inversión en adultos mayores, en personas con discapacidad, que por cierto, el gobernador firmó un acuerdo para que parte de los recursos para personas con discapacidad viniera del gobierno de Guanajuato. En la gran mayoría de los gobiernos de Morena, o todos los gobiernos de Morena, la mitad de los apoyos para discapacidad los pone el gobierno federal y la otra mitad los gobiernos estatales. El gobierno federal del apoyo hasta los 29 años y de los 29 a los 64 años lo ponen los gobiernos estatales o el gobierno de la Ciudad de México. Aquí no se ha cumplido ello. Pero el presidente apoya adultos mayores, personas con discapacidad hasta los 29 años, el apoyo a jóvenes de preparatoria, todos los programas sociales. No tengo aquí el monto de la inversión, pero probablemente Alma lo tenga. Hablamos del monto de la inversión para Guanajuato. Y por otro lado, lo que es importante es la coordinación. Ustedes saben que aquí en Guanajuato se dice normalmente que el problema de la seguridad le corresponde al gobierno federal, no le corresponde al gobierno estatal. Ese ha sido el discurso, la narrativa. Y eso es falso, porque un homicidio, el homicidio es un delito del fuero común. Le corresponde a la fiscalía estatal investigarlo y presentar las órdenes de aprehensión a los jueces para poder detener al responsable de un homicidio. Lo que nosotros ofrecemos es la coordinación con el gobierno estatal. Ahora, yo estoy convencida que va a ganar Alma. El otro escenario ni lo ponemos sobre la mesa. Gracias. Continuamos con José Luis Ramírez, Publímetro. Gracias. Candidata, ¿qué opinión le merecen las incidencias recientes con el Instituto Electoral de Guanajuato, desde problemas para registrar candidatos, hasta la reciente acusación por violencia política con razón de género de parte de la consejera presidenta? Comparte la idea de que es un organismo parcial a favor del PAN y preguntarle rápidamente cuántos votos espera en Guanajuato. A ver, le voy a pasar aquí a Ricardo. Primeramente, comentarles que si revisan los hechos, se puede percatar claramente que efectivamente el Instituto y el Tribunal han sido imparciales. El Tribunal no todo completo, han sido parciales. El Tribunal no todo, sólo una magistrada que, por cierto, hice una aclaración comentando que fue un error de mi parte, mencionar primero en Celaya que habían quemado una oficina de Morena y no era una casa de simpatizantes la que habían prendido fuego. Y el otro era mencionar que la presidenta del Instituto Estatal Electoral del Estado de Guanajuato tenía un esposo que trabajaba en el gobierno del Estado, pero no, es la magistrada Yari Zapata López, cuyo esposo laboró hasta hace muy poco en gobierno del Estado y que lo movieron de área hace unos muy pocos días, el abogado José Ortiz Rico Lara, esposo de la magistrada. Magistrada que, por cierto, pueden revisar cómo ha votado siempre en contra de Morena, incluso en el caso de Celaya, que lo tuvimos que recurrir, tuvimos dos votos a favor y otra vez el de esta magistrada en contra de Morena. Entonces, sí ha sido parcial la actuación, particularmente el Instituto Estatal Electoral del Estado de Guanajuato. Y cuando mencionamos esto, estábamos hablando de cómo retardaron la resolución de cumplir lo que ya se había resuelto en favor de nuestro compañero como candidato. Pero, fíjense, se fueron a los tiempos máximos de todo, absolutamente de todo para que tuviera menos días de campaña. Entonces, se han sido marrulleros, que marrullero que es muy utilizado en el deporte, particularmente en el fútbol, es cuando juegas con los tiempos a tu favor para generar una desventaja al contrario. Entonces, sí han sido marrulleros, sí han sido parciales, cuando se espera todo lo contrario de esas autoridades. Y en cuanto a la violencia de género, nada más que recuerden que una de las esencias de la violencia de género es que estén en igualdad de circunstancias o en una relación de supra-subordinación, el agresor arriba de la agredida o del agredido. En este caso particular que le otorgué por escrito una aclaración a la presidenta del IEG, ella es autoridad, yo no soy autoridad, la que está arriba es ella, el que está abajo soy yo. Gracias. Creo que, y si nos ayudan a esto, se está cometiendo un delito electoral en Guanajuato con la repartición de la llamada tarjeta rosa. Y ahí exigimos al Instituto Electoral de Guanajuato que sancione. Se está repartiendo en Guanajuato una tarjeta donde reparte nueve mil pesos, que aparte es uno de los ofrecimientos de la candidata del PAN o del PRIAN aquí en Guanajuato. ¿Dónde está el Instituto Electoral de Guanajuato? Tendría que haber medidas cautelares. Entonces, es una denuncia que se está presentando, pero eso es un delito electoral del gobierno de Guanajuato y de la candidata. Entonces, ¿cómo es que no ven? Pero sí generan condiciones adversas a los candidatos y candidatas de Morena y de nuestros partidos aliados. Entonces, la denuncia principal que queremos hacer aquí es la llamada tarjeta rosa, que además es una copia de lo que ocurrió en el Estado de México, pero además que se está repartiendo con dinero en pleno periodo electoral con el ofrecimiento de la candidata del PAN. Eso es delito electoral, no solamente administrativo, penal. Entonces, a todos los habitantes de Guanajuato, ciudadanos, ciudadanas, que van a ejercer su voto este 2 de junio, que no se dejen engañar. La compra del voto es una dádiva que se otorga en el momento y lo que van a tener son otros seis años como los que se han vivido en este periodo en Guanajuato. Muchas gracias. Continuamos ahora con Alberto Marroquín, Es Ahora AM. Buenos días. Alberto Marroquín Espinosa de Es Ahora AM. Doctora, el presidente de Jueves de Semana habló sobre que quedó pendiente una reforma administrativa sobre incluso que incluye la desaparición de algunos organismos. no tan autónomos. Y también hay en esa parte el insistido al presidente sobre la reforma también a una ley, que es la Ley del Servicio Profesional de Carrera, que está ya, no es vigente desde 2006, se creó en 2003, pero 2006 es la última reforma que ha tenido. ¿Qué nos puede decir al respecto, doctora? Sí. Nosotros queremos que el gobierno sea más eficiente. Ya el presidente avanzó muchísimo. Pero el objetivo es que los recursos de los impuestos, de las contribuciones, regresen a la gente, regresen al pueblo y regresen en obras estratégicas que permitan potenciar la conectividad del país, las necesidades sociales y al mismo tiempo la propia inversión privada. Entonces, sí estamos planteando un paquete de reformas administrativas en muchos sentidos. Ustedes han oído hablar del elefante reumático del que habla el presidente. Así como a veces a un privado le cuesta trabajo sacar un permiso para invertir, dentro del gobierno hay una dificultad enorme para poder ejercer los recursos. Y la transparencia resuelve el problema, no se requieren tantas normas administrativas. Y sí, hay que seguir haciendo el gobierno todavía más eficiente, más esbelto para que permita que los recursos no sean para engordar una burocracia, sino para dedicárselos a la gente. Muchas gracias. Continuamos ahora con Marisela Luna, MBS Irapuato. Muchas gracias, candidata. Buenos días, candidatos. Mi nombre es Marisela Luna de Guanajuato Informa. Y si me permiten, no voy a ser yo quien pregunte, le voy a ceder el micrófono a mi hijo que está aquí al lado que le quiere decir algo. Doctora, muy buenos días. Mi nombre es José Manuel García Luna. Soy un chico con síndrome de Asperger. Bueno, se le dice autismo, pero sí. He vivido de mucha discriminación en las escuelas. Me han cerrado la puerta en múltiples de ellas porque no han sabido entender mi condición. Y pareciera que se les hace más fácil tachar a uno del malo que en lugar de hacer una adecuación como es debido porque es un derecho. Y como hay muchos casos como el mío y de ganar la presidencia si no es mucho molesto para usted, de corazón le pido que traiga mejores oportunidades laborales y académicas sin que caigan en las etiquetas para las personas con neurodiversidad y que sufran cualquier tipo de discriminación. Muchas gracias. Muchas gracias por tu pregunta y por tu valentía, tu arrojo al plantear esto. una de las propuestas que tenemos desde cualquier diversidad, cualquier problema, alguna discapacidad que no es el caso sino los estudiantes tienen la posibilidad de acudir a un centro de atención múltiple. Esa es la opción que da la Secretaría de Educación Pública desde hace muchos años. Sin embargo, pues es muy diverso. Entonces, nosotros vamos a fortalecer los centros de atención múltiple en lo educativo, tanto a nivel básico como hacia adelante. Y por otro lado, en efecto, tenemos que abrir todas las posibilidades para el empleo de cualquier problema relacionado con autismo y cualquier diversidad, como tú le llamas, de problemas como el que tú tienes y además todo nuestro reconocimiento a la manera en que te has desempeñado. Muchas gracias. Continuamos ahora con Cristian Ortiz, Multimedios Guanajuato. Doctora, buenos días. Respecto al tema de Guanajuato, el Estado de Guanajuato gobierna solamente tres municipios. No te veo. El Estado de Guanajuato gobierna solamente tres municipios. Saber cuál es el panorama que ustedes predicen en las próximas elecciones y sobre todo también qué lectura le da. Ya comentaba el candidato Ricardo respecto a lo del Juan Miguel, que obviamente este atraso que hubo para iniciar las campañas. Vamos a ganar Guanajuato. Lo vieron ustedes ayer aquí en Irapuato, en a donde vamos es un una alegría enorme. Hemos platicado con compañeros que están en territorio como voluntarios, tocando casa por casa y nos dicen que la respuesta en los domicilios es enorme. Que por cierto quiero mencionarlo porque se han dicho una cantidad de falsedades. Ayer una señora saliendo de un evento me dijo oiga, aclare porque dicen que usted va a cerrar las iglesias cuando llegue al gobierno. Entonces, aclarar que no vamos a cerrar las iglesias que creemos siempre en la libertad de religión y respetamos todas las religiones y a las familias de Guanajuato evidentemente. También la última vez que vine había una campaña de que íbamos a acabar con la propiedad privada, cosa que es absolutamente falsa. Nosotros estamos a favor de la propiedad privada. Entonces, que no se dejen engañar por todas estas noticias falsas y aún con todo la parcialidad que se ha vivido por parte de los órganos electorales en Guanajuato con todo eso el pueblo de Guanajuato es mucha pieza y va a votar por la transformación. Perdón, ¿y la lectura que le da de Juan Miguel que es atraso para iniciar las campañas en Celaya? Pues es lo mismo, es parte de esta de estas barreras que están poniendo porque ven el avance de nuestro movimiento en Guanajuato. Gracias, doctor. Adelante, José Antonio Belmond, Mileni. Hola, buenos días a todos, todas. Doctora, preguntarle, ayer llamó mucho la atención en el mitin en particular de San Francisco del Rincón la presencia de varios militares, guardias nacional. Preguntarle si usted modificó su estrategia o se trató que candidatos locales tenían asignada seguridad para ellos, lo cual derivó a partir del asesinato de la candidata a la alcaldía de Celaya, a la presidencia municipal de Celaya, Gisela Gaitán. Preguntarle si fue eso que se juntaron los guardias nacionales, los militares de todos estos candidatos o hubo un cambio de estrategia de su parte al venir aquí, por favor. Sí, la mayoría de los de nuestros candidatos en Guanajuato solicitaron protección después del lamentable asesinato de Gisela y como no tienen confianza con el gobierno estatal, lo solicitaron a la Secretaría de Seguridad Ciudadana del gobierno federal y por eso es el apoyo que tienen principalmente de la Guardia Nacional y digo no tienen confianza porque ustedes saben el antecedente de que Morena Guanajuato había solicitado al Instituto Electoral la protección se había orientado al Estado y el Estado no había atendido esta petición entonces llevan protección los candidatos principalmente de la Guardia Nacional así lo solicitaron ahora yo no he cambiado ninguna estrategia ni por venir a Guanajuato ni a ningún otro Estado inclusive ayer pedí que esta protección que tienen se quede fuera de los eventos no creo que sea correcto pues que estén dentro del mitin de las asambleas ellos pueden pues hacer la protección pero es importante que la gente se sienta con confianza de asistir a los mitins entonces no hay un cambio de estrategia y la protección que tienen nuestros candidatos pues justamente tiene sentido por el asesinato de Gisela muchas gracias continuamos con Hans Salazar por cierto seguimos pidiendo justicia continuamos con Hans Salazar noticiero en redes hemos estado recorriendo gran parte del país también pues paralelamente también a su gira hemos encontrado algunas similitudes particularmente empezando por aquí por Guanajuato el PAN que es quien gobierna pues ha estado nos llamó mucho la atención porque la gente principalmente también nos enfocamos a preguntarle a la gente qué es lo que piensa qué es lo que siente qué es si fueron cooptados con algún tema de ya lo decía usted de dinero público y ayer particularmente nos decían que sí que hay mucho dinero y hay un dato por ejemplo que sea que comentaba incluso Ricardo Sheffield que pasa de un préstamo de cinco mil a catorce mil millones de pesos del gobierno del estado particularmente pues para este tipo de programas casualmente en épocas electorales pero también la obstrucción de los eventos de usted cambian los lugares 24 horas antes les dicen que siempre sí que siempre no eso también nos llamó mucho la atención es decir se ha estado repitiendo en San Francisco del Rincón no se difunde todo esto fuimos por ejemplo y hay una similitud esa sería mi pregunta en Nuevo León Waldo Fernández que también es uno de los candidatos de la cuarta transformación para el Senado y que es fundamental en este tema el plan C que se está encabezando no se está como ha estado subiendo las encuestas usted está arriba en Nuevo León usted está arriba aquí en Guanajuato entonces la oposición los gobiernos opositores que son los que gobiernan tanto Nuevo León como aquí en Guanajuato están pidiendo por ejemplo el voto cruzado incluso dicen bueno que no gane Xochitl voten por Claudia pero vota por los candidatos del Senado de los diputados etcétera funcionará este tipo de estrategias doctora como usted lo está viendo es el voto cruzado la guerra sucia utilización de fake news utilización de ataques directamente contra usted doctora gracias quisiera referirme al tema de Guanajuato fíjense el PAN gobierna Guanajuato en realidad es el PRI porque ya no hay diferencia pero el PAN durante años se quejaron ellos de las prácticas del PRI y se convirtieron exactamente en lo mismo son iguales el PRI y el PAN es más ya son uno solo ¿qué los une? el odio porque están llenos de odio es una cosa impresionante no solo lo vieron en el segundo debate sino cómo se refieren todos los candidatos de ellos aquí en Guanajuato todas las candidatas a Morena y al presidente Andrés Manuel López Obrador entonces están llenos de odio y de negocios y utilizan los mecanismos de compra del voto que creíamos que habían quedado en el pasado entonces tarjetas rosas estrategia 2012 corrupción endeudamiento del Estado a ver a todas y todos los guanajuatenses ¿cómo es posible que haya aumentado la deuda del Estado acercándose a las elecciones? ¿qué les dio este gobierno durante seis años? inseguridad violencia bajos salarios un modelo de desarrollo agotado entonces por eso no les funciona el voto cruzado ni les va a funcionar porque en Guanajuato el pueblo la gente pide a gritos una transformación de la manera en que se gobierna y de su vida dicen por ahí que se vive con temor bueno Guanajuato es el Estado con más homicidios de todo el país y es gobernado por el PAN y además se lavan las manos frente a la seguridad de los guanajuatenses entonces hay que decirle a todos hay que hacer este llamado a que el día de la elección 2 de junio todo parejo 6 de 6 porque es la única manera trabajando en equipo como vamos a sacar adelante a Guanajuato entonces no les va a funcionar esta estrategia de voto cruzado Continuamos con Manuel Delgado Meganoticias León Buenos días doctora para preguntar se ha etiquetado a Guanajuato como el panteón del país en Irapuato hay denuncias anónimas de gentes que trabajan en los tiraderos de basura de que han encontrado bolsas con restos humanos y pues ya ahí están aventadas una persona incluso denunció que iba un camión de basura con un brazo colgante y bueno así está el estado y el municipio preguntarle se ha reprochado de alguna manera al gobierno federal de no atender de manera adecuada y con protocolo a las madres buscadoras cuál será la correlación de usted ante este fenómeno de pues de búsqueda de madres desesperadas que no encuentran a sus familiares y que por supuesto hay una cifra negra en Irapuato y en el estado que no solamente no se conoce sino que no se denuncia mucha gente desaparecida mucha gente muerta que no se sabe dónde están cuál será la labor de usted como presidenta de la república y la relación que guardará con esos colectivos el gobierno federal ha atendido a colectivos de madres buscadoras las ha atendido la secretaria de gobernación Luisa María Alcalde la comisión de búsqueda esta idea de que no se atiende y se dejen el desamparo a familiares que tienen alguna persona desaparecida es falsa en la ciudad de México también lo hicimos me reuní muchas veces con colectivos ahora se ha desarrollado un método que hicimos primero en la ciudad de México y luego a nivel federal para encontrar a las personas desaparecidas y ahí es donde encontramos que hay que diferenciar entre las personas no localizadas y las personas desaparecidas que hay que decir que la desaparición no viene desde el Estado mexicano como era en la época de los setentas y ochentas tiene que ver con la delincuencia y otras razones también de violencia contra las mujeres así lo vimos en su momento en la ciudad de México entonces se desarrolló un método para encontrar a las personas que estaban reconocidas por la comisión de búsqueda como desaparecidas desde cruces de bases de datos que es una parte muy importante que además vamos a trabajar hacia adelante porque los registros civiles están en los estados y se necesita un solo una sola base de datos que permita tener acceso desde el gobierno federal entre otras acciones que tienen que desarrollarse entonces desde cruces de bases de datos para poder saber originalmente si hay una persona que está reportada como no localizada y que está en algún otro lugar y después la visita para encontrarla y así se fue disminuyendo el número de personas desaparecidas al menos en la ciudad de México entonces no es que no se atienda se está atendiendo ahora ustedes saben el caso que ocurrió en la ciudad de México recientemente entonces nosotros hicimos un llamado a los medios de comunicación porque en el caso de la ciudad de México se reportó en primeras planas de periódicos el caso de un supuesto crematorio y cuando llegó la fiscalía resultó que era absolutamente falso entonces hay que ser muy responsable en la difusión de la información particularmente relacionada por un caso doloroso de desaparición en el caso de la ciudad de México las credenciales de elector eran de personas que les habían robado su credencial y estaban vivas y resultó que lo único que había pues era huesos de canino que no había nada reportado en un lugar donde ya había habido además una búsqueda entonces vamos a seguirlos atendiendo y es importante que hay esta idea de la oposición de que usar estos temas de dolor humano políticamente les beneficia no, no les beneficia la verdad al revés lo que quiere la gente pues es atención pero no un uso político de una tragedia entonces este uso político por parte de la oposición del PRIAN de utilizar políticamente una tragedia ni siquiera las víctimas están de acuerdo gracias vamos con la última pregunta porque nos ha comido el tiempo con zona franca Laura Villafaña muchas gracias Laura Villafaña de zona franca aquí en Guanajuato efectivamente lo que comenta mi compañero hay un tema de colectivos mujeres que buscan a sus hijos muy al contrario de lo que refieren señalan que la federación redujo ese número de víctimas en la página de registro de personas desaparecidas ellas no están con ningún partido sin embargo ellas piden además de la búsqueda piden seguridad que tanta posibilidad existe de que haya reformas para que se les garantice su seguridad porque bueno lo cierto es que hasta ahora si el estado no ha hecho nada tampoco la federación no, si se ha hecho por parte de la federación ahora aquí en Guanajuato debe haber una comisión de búsqueda y una comisión de atención a víctimas ¿dónde está el trabajo del gobierno estatal? entonces hay esta idea y lo pongo no solamente como un tema de debate político sino para los habitantes de Guanajuato quienes van a ejercer su voto el 2 de junio un gobierno estatal no puede decir las responsabilidades del gobierno federal los ciudadanos nos eligen para atender y resolver entonces el gobierno estatal se ha dedicado a decir que el problema de la inseguridad es un problema del gobierno federal y eso no es cierto porque repito un homicidio es un delito del fuero común que debe ser investigado por la fiscalía estatal entonces por eso a la hora de ejercer nuestro voto lo más importante es que haya coordinación y esa es la razón por la cual la gran mayoría de las y los ciudadanos en Guanajuato han tomado la decisión no solamente de votar en la presidencia por Morena sino también en el gobierno estatal porque hay un hartazgo de que digan este es un problema del gobierno federal se tiene que atender de manera coordinada y eso es lo que nosotros estamos planteándole a la gente que se va a atender y vamos a traer paz y seguridad de Guanajuato porque lo primero para que eso ocurra es la coordinación la atención a las víctimas en caso de un delito sea una desaparición o sea un homicidio atención a los familiares de las víctimas y por otro lado justicia que es lo que no está existiendo en Guanajuato ni justicia social ni un sistema de justicia que funcione muchas gracias les agradecemos a todos su presencia a los locales y nacionales que nos han acompañado ya nos vamos a ver andale pues se maneja que en Guanajuato hay mucha guardia nacional se maneja que en Guanajuato hay mucha guardia nacional y el ejército cuidando el estado de Guanajuato aunado a la FESP pero no tienen órdenes de actuar Claudia Sheinbaum candidata a la presidencia de la república si se ven que se pasean por todo el estado de Guanajuato pero siguen los delitos ya sea del fuero federal del fuero estatal en la fiscalía general de la república solamente hay 15 17 elementos para todo un estado entonces esa coordinación es por ambas partes no por un solo estado debe de ser por la federación y el estado y si fallan los dos le fallan a toda la población de Guanajuato entonces también una segunda pregunta sería las madres buscadoras ¿por qué tienen que ser ellas las que busquen a sus hijos? ¿no está el estado? ¿no está la federación? ¿dónde está la falla de la coordinación? gracias yo te devuelvo la pregunta ¿qué hace la fiscalía del estado de Guanajuato? si yo fuera funcionario público y tuviera los datos se los diría en este momento pero en percepción primeramente ellos dicen que están investigando bueno pues la primera atención tiene que venir del fiscal de Guanajuato porque son delitos del fuero común la sociedad no ve eso la sociedad necesita seguridad nada del fuero federal nada del estado quiere seguridad por eso tiene que haber coordinación la esencia es la coordinación en la ciudad de México yo hice una estrategia que siempre hablé de cuatro ejes atención a las causas más y mejor policía investigación inteligencia y coordinación para detener un delincuente tiene que haber una carpeta de investigación sustentada en pruebas presentada ante un juez que dicta una orden de cateo una orden de aprehensión el problema aquí es que el gobierno estatal se ha dedicado a decir que este es un problema de la federación y no hay coordinación y Guanajuato sigue siendo el primer lugar de homicidios en el país entonces ¿qué es lo que nosotros estamos planteando? coordinación coordinación y las fiscalías estatales tienen una responsabilidad muy grande la fiscalía federal solamente tiene menos de 20 elementos para investigar los delitos de narcotráfico entonces ¿por qué no un homicidio? ¿por qué no enviar más personal? a ver primero la fiscalía es autónoma segundo ¿qué hace el fiscal de Guanajuato? estamos hablando en conjunto en comunión por eso vamos a hablar si el del estado no está funcionando préstenos algo de la federación para que realmente haya seguridad en Guanajuato y se pueden reír candidatas pero al final de cuentas tienen la responsabilidad de ser ustedes partes de un gobierno que deben de darle seguridad a Guanajuato al ciudadano común no le interesa que sea un delito federal no le interesa que sea un delito del estado por eso justo es lo que estás planteando justo justamente eso es lo que estás planteando ¿por qué no se le da protección al estado de Guanajuato a la ciudadanía en común? a ver para que no entremos en un diálogo así a mí me gusta ¿estás de acuerdo en que tiene que haber coordinación? sí gracias muchas gracias hoy es una pregunta por medio le agradecemos mucho muchas gracias